¿Qué tal? Buenas tardes, hoy estamos, nos acompaña nuestro amigo productor Diego. Les dejo que te presentes tu Diego, muchas gracias. Gracias Emilio, gracias Yelena, mucho gusto a todos. Mi nombre es Diego Fernando Porras Marulanda, soy de nacionalidad colombiano, pero llevo más de 20 años fuera de Colombia. Empecé en el mundo del café trabajando con cafés certificados comercio justo y certificados orgánicos, importando cafés desde Canadá y en ese entonces importé cafés de Chiapas, de México, por eso conocí México y también llevamos cafés de Guatemala, Colombia y Bolivia. Esta experiencia con el comercio justo y con los productos orgánicos me permitió entrar al mundo del cooperativismo y entender un poco la economía social y solidaria del café. Y en los últimos 10 años he estado involucrado trabajando más en cafés especiales, en el mundo de cafés diferenciados. Tomé la decisión de venirme a vivir a un país productor como México y innovar en cafés diferenciados para encontrar mejores formas de comercializar el café que tuviera mayor repercusión en el bolsillo de los productores. Hace unos 6 años decidí igual tener la experiencia y emprender la aventura de ser productor de café. Entonces desde la finca Sol Nocturno en la región Cuatepec, municipio de Teocelo, estamos sacando café especial diferenciado con un enfoque de sostenibilidad, sustentabilidad y con un modelo de economía asociativa donde tenemos un grupo de consumidores en Alemania que se hacen corresponsables de la producción de la finca aquí en México. Ahora estoy dedicado a este proyecto de Sol Nocturno aquí en Veracruz, en la región Cuatepec. Paralelo a eso, pues trabajo con amigos productores con los que queremos igual seguir innovando y dándole mayor valor agregado al café varacruzano y mexicano. Y estoy retornando al mundo del origen para mí de café. Estoy trabajando ahora también con cafés de nuevo, certificados comercio justo y certificados orgánicos con cafés de chapas en el consorcio social del café mexicano. Esto me ha dado la oportunidad de entender el mundo del café desde la semilla, desde el suelo hasta la taza, hasta el consumidor final. Y es muy grato conocer experiencias de productores aquí en México que tienen toda la disposición y toda esa capacidad de aprender, de emprender y de cada vez buscar mayor innovación para los cafés diferenciados. Estamos en las redes sociales como Sol Nocturno Coffee en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden buscar y escribir. Y en Chiapas, la empresa comercializadora y exportadora de café, certificado orgánico y comercio justo, lo pueden encontrar en Facebook como consorcio social del café mexicano. Esperamos que podamos seguir en contacto con proyectos como estos en la herradura que nos han apoyado no solamente desde el comienzo en el aprendizaje de las prácticas agroecológicas y orgánicas del café hace por lo menos 12 años, sino que también nos han apoyado y nos han ayudado a entender procesos de fermentación y de beneficiado húmedo. De hecho, hoy estoy aquí porque estábamos morteando un honey que se produjo en la finca Sol Nocturno pero se procesó aquí en la herradura. Entonces, muchas gracias también a ustedes por todo el acompañamiento y por permitirme acompañarles también en el canal de YouTube. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. Vale.